Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Convocatorias México, la fuente de información es BienestarAvisos.com, de la cual voy a brindarte esta información que deben de saber ustedes que están a la espera del pago de la pensión IMSS e Issste. Así que, pensionados de IMSS e Issste, vamos a compartirte la información sobre el pago de sus pensiones. ¿Cuándo caerá el depósito de noviembre? Para que ya lo vayan teniendo claro y pues vayan haciendo sus planes sobre lo que harán con su dinerito. Así que, tanto el IMSS como el Issste tendrán que, tendrás que depositar un monto extra que corresponderá al pago del aguinaldo, ¿de acuerdo? El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, así como el Instituto de Seguro y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, que es el Issste, ya han compartido las fechas en las que los dichos habientes podrán cobrar el pago de su pensión, que corresponde al mes de noviembre. Las y los trabajadores pensionados del Issste tendrán un ingreso extra para el mes de noviembre, ya que la dependencia también depositará la primer parte del aguinaldo. ¿En qué fechas serán el depósito? Para los trabajadores jubilados y pensionados del Issste, el depósito de la pensión correspondiente en noviembre se realizará el próximo lunes 31 de octubre. Y checando el calendario que tenemos por acá, será exactamente en el día lunes cuando se estarán realizando su depósito, ¿sí? Así que sería el lunes 31 de octubre de acuerdo con el calendario de pagos de la dependencia. También, posiblemente, no creo que vaya a atravesarse alguna modificación en cuanto a la fecha, ¿verdad? Y de lo contrario, si llega a haber alguna modificación en cuanto a la fecha, pues lo estaría notificando al instante. Además, para la primera quincena de noviembre, las personas adscritas a esta dependencia recibirán un monto extra correspondiente al pago de la primera parte de su aguinaldo. La segunda emisión del aguinaldo llegará hasta el 2023, durante la primera quincena del mes de enero. Al igual que en el caso del IMSS, quienes estén jubilados y pensionados por estas instituciones, el pago no considera el importe para asignación familiar ni ayudas extras, salvo en los casos de quienes hayan solicitado un tipo de préstamo. Los trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social tendrán que esperar un poco más para poder recibir el pago de su pensión, independientemente de la modalidad en que se encuentren, ya que el depósito se realizará hasta el día martes 1 de noviembre, que es cuando empieza la dispersión. De igual manera, la pensión también realizará pagos de aguinaldo, pero en una sola exhibición. El IMSS precisa que tienen derecho a la aguinaldo 2022, los pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez, así como las personas afiliadas. Para la resolución de cualquier duda referente a las pensiones, el IMSS pone a disposición sus derechos habientes el siguiente número de teléfono, 806-23-2323, opción 3 o bien la plataforma oficial del IMSS digital a través de este enlace. Así que, amigas y amigos, en breve, aquí en convocatorias se te está brindando la información concreta directamente al grano y directamente con el mensajito que quiero compartirte. Gracias por su atención y estaremos compartiendo más información en cuanto a esto. Así que ya saben, pensionados del IMSS e ISTE, pues aquí se les está compartiendo la fecha en que a ustedes les caerá su depósito de noviembre, al igual que también la fecha en que van a recibir su aguinaldo. Éxito, cuídense mucho, bendiciones, suscríbanse a este canal, gracias por sus manitas arriba y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.